Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK justo en este mismo instante en el que estoy grabando este vídeo. Acaba de comenzar el Mythic Invitational 2020 con 160 de los mejores jugadores del mundo en Magic Arena disputado en nuestra querida y amada plataforma. Y hoy lo que os traigo es un pequeño adelanto, un pequeño coverage, un pequeño resumen de lo que nos vamos a encontrar durante estos próximos cuatro días que va a durar el evento. Hoy jueves y viernes se disputa el suizo, es decir, los enfrentamientos normales y luego ya el sábado y el domingo las grandes finales, el top 8 final con los 8 mejores jugadores de estos dos primeros días que os estaba comentando. No ha habido mucha novedad, la verdad, en cuanto a los mazos, pero sí que son bastante interesantes, así que venga, vamos a por ellos. Aquí tenemos una primera imagen con el resumen de los mazos y dice esto, que de los 160 mazos el 20% son Monored Goblins y hay otro 13,8% de Rakdos Goblins, es decir, Goblins con un pequeño splash a color negro para llevar básicamente confiscar pensamientos y quizás alguna carta más de banquillo, pero es fundamentalmente para eso. ¿Qué significa eso? Que un total de 32 más 22, 54 de los 160 mazos son Goblins, o sea, el mazo más representado del formato. Lo han separado en dos partes como si fuesen mazos distintos, pero son exactamente el mismo mazo cambiando tres cartas, básicamente que son los confiscar pensamientos, como os digo, el color negro, el Zotsis en inglés, o sea, el 33,8% del metajuego está dominado por estos Goblins, estos trasgos, ¿no? Bueno, por cierto, por si aún no había quedado claro, el evento se disputa en formato histórico, es el primer gran evento en formato histórico, me parece genial porque es un formato muy divertido, es el formato vintage que tenemos en Magic Arena y le está dando mucho apoyo y realmente el formato es variado, es divertido, yo creo que está bastante bien. Ha habido muchas prohibiciones estas últimas semanas y meses en Historic y sobre todo ha habido muchas nuevas incorporaciones al formato, porque en Historic se puede jugar cualquier carta que exista en Magic Arena y en los últimos meses han sacado Jumpstart con más de 300 cartas nuevas para el formato, Ammonket Remastered con más de 300 cartas para el formato y bueno, además de las colecciones habituales para el resto de formatos de estándar, es decir, como puede ser estándar, es decir, Icoria y M21, ¿verdad? Vale, segundo mazo más jugado, Sultai Midrange, verde azul negro, 17% de representación, es prácticamente el mismo mazo que nos podemos encontrar en el actual estándar, lógicamente con algunos cambios, algunas adiciones, ¿no? que sí que hay en Historic y no en estándar, pero vamos, un mazo parecido, Juntsacrifice, 13,8%, más de lo mismo, mazo muy parecido al de estándar, de hecho estaréis preguntándoos, vale, vale, pero déjame el listado del mazo que me lo quiero copiar para probarlo, tranquilos, debajo de este vídeo, en la descripción, os voy a dejar un enlace a los 160 mazos, bueno, de hecho los podéis encontrar aquí mismo, aquí están, pero os voy a dejar el enlace, ¿vale? Debajo del vídeo os dejo el enlace a estos 160 listados, ¿vale? Por ejemplo, David Astran, pues Band Control, Joao Andrade, pues juega Monogreen de Planeswalkers, es decir, la Monogreen Ramp que lleva Ugin, lleva Karn, un mazo muy bonito, muy chulo, Macía Viñón, pues Macía Viñón lleva Monored Agro, José Barata, pues Monored Goblins, bueno, así hasta los 160 jugadores que están en este torneo, os voy a dejar debajo del enlace los listados completos que si pincháis aquí, aquí se despliega el mazo, ¿vale? Dándole a este botón, si pincháis, ¿dónde está el botoncito para exportar? No veo el botoncito para exportarlo a Magic Arena de forma directa, no me fastidies, no puede ser. Pues si no tiene el botón para exportarlo directamente a Magic Arena, es posible que sea o un pequeño bug de la página web, o que aún no han implementado el botoncito, pero normalmente hay un botoncito aquí que pone exportar a Magic Arena o aparece el símbolo de Magic Arena para que directamente cliques sobre él, le das a importar en el juego y te importa el mazo, ¿vale? Eso sí, tendréis, a lo mejor tenéis que poner el juego en inglés, en Magic Arena, para que os detecte bien el listado. Casi seguro, porque si ni siquiera está funcionando ahora mismo el botón de importar, el botón de exportar el mazo, pues imaginaos, ¿no? Venga, volvemos al listado, que es a lo que iba, al listado, al breakdown, al metagame breakdown. Seguimos, siguiente mazo más jugado, Band Control, azul, verde, blanca, parecido al mazo de estándar. Lógicamente, si es que al final lo que ha ocurrido es que han prohibido tantas cartas, que muchos mazos de estándar han dado el salto histórico y a pesar de haber sacado tantísimas cartas nuevas en histórico, son simplemente, digamos, esqueletos de estándar con cartas añadidas en histórico. Fijaos este mazo, este mazo es mi favorito ahora mismo, Monoblack Gift. El vídeo de mañana va a ser de Monoblack Gift, un mazo mono negro con obsequio del dios faraón, que es divertidísimo y muy, muy buen mazo. Pues hay seis jugadores, el 3,8% nada más, pero mola mucho. Rakdos Arcanist es una especie de Rakdos Sacrifice. ¿Habrá alguna Rakdos más de este estilo? No, no hay ninguna Rakdos de este estilo Sacrifice, hay un par de versiones de Rakdos Sacrifice en histórico, una de ellas es la de Arcanista, podéis buscar el listado, y la otra, pues no sé si estará aquí donde pone Oder, a lo mejor no hay ninguna más, ¿no? Bueno, Acerus Control, el combo de Ketis, el combo de Ketis seguramente es el mejor mazo del formato, pero es tan pesado y tan lento de jugar que yo creo que eso ha echado para atrás a muchos jugadores. Grulagro, uno de los mejores mazos de histórico hasta hace un poquito de tiempo que perdieron la Chaman. Azorius Auras, otro mazo muy chulo, muy divertido. Jun Citadel, la Jun Citadel es como la Jun Sacrifice, pero con Ciudadela en Nicol Bolas. Y Monored Agro, poco representada, yo creo que también es un buen mazo, mejor de lo que representa este 1,9% del metajuego, y luego algunos mazos sueltos más que ya iremos viendo, ¿no? Bueno, aquí está desglosado, ¿de acuerdo? Es lo mismo que aparece en la imagen, pero desglosado, como si fuese una hoja de Excel. Aquí tenemos a Muxus, el auténtico artífice de que el mazo más jugado del formato vaya a ser Goblins, y lo que he leído hace un ratito en un tuit, he leído en un tuit a alguien que decía es que el mazo de Goblins, el mazo de Muxus, no es un mazo agresivo, no es un mazo agro, que solemos llamar, es un mazo de combo, es un mazo de combo o si acaso de ramp, es un mazo de rampeo. Tú intentas rampearte para jugar Muxus y ganar de un solo golpe. O sea, es como una especie de filosofía de mazo de combo, más que un mazo agresivo. No es un mazo agresivo, a ver, es cierto que alguna partida de Goblins la puedes ganar de forma agresiva jugando Goblins random y atacando, sí, pero no solo es lo habitual. Es un mazo en el cual llevas matronas para buscarte a Muxus, la idea es rampearte lo máximo posible con el mana para jugar Muxus lo antes posible y ganar la partida de un solo ataque con Muxus. Así que me ha gustado mucho el tuit porque realmente tienen bastante razón con esa definición de que no es un mazo agresivo, no es un mazo agro, sino que es más bien un mazo de combo o un mazo de rampeo. Vale, las cartas más jugadas, esto es interesante. Yo creo que hacía mucho tiempo, mucho, mucho, que la carta más jugada de un torneo de este estilo era una, no era una montaña, o sea, es decir, montaña, la carta más jugada. Y no es precisamente porque se esté jugando monorred tradicional de chispas, de criaturillas, no, no, es simplemente por los Goblins. El mazo más jugado es el de Goblins, que lleva, pues llevará 20 montañas por lo menos, más otras tierras que no son montañas, pero que también dan mana rojo. Así que, bueno, hay un 30 y no sé cuánto porcentaje, bueno, ¿cuánto hemos dicho que era? No era más, sí, ¿no? 35 era. No sé, 33,8% de porcentaje de Goblins en el formato. Por tanto, la carta más jugada del formato es la montaña, porque son mazos monocolores que llevan un montón de montañas. Luego, la siguiente carta más jugada es el Zotsis. Ojo, es que el Zotsis, el confiscar pensamientos, lógicamente cuando lo han reeditado ahora en la Monket Remastered, esta nueva incorporación para histórico, ya sabíamos que iba a ser la carta más jugada de histórico o de las más jugadas. De hecho, sin contar las tierras básicas, el confiscar pensamientos, el Zotsis, es la carta más jugada, ¿no? 300 main deck en el mazo principal, 193 copias, y luego otras 134 más en los banquillos de estos diferentes mazos. Siguiente carta más jugada, el pantano. Supongo que un poco los Goblins con negro, un poco las Sultai, ¿no? Azul verde y negras. Las Rakdos Sacrifice, las Junts Sacrifice que hay también. Bueno, pues al final han llevado que el pantano sea la otra tierra básica más jugada junto a la montaña. Tierras dobles. Yo creo que deberían haber hecho un listado de las cartas más jugadas sin contar tierras básicas y sin contar tierras no básicas, ¿vale? Bueno, siguiente carta, el Jefe de Guerra Trasgo. Es curioso que esté aquí primero el Goblin Chieftain y no el Muxus. ¿O están empatados? Ah, están empatados. Mira, 216 copias del... No sé, el Chieftain no es el Jefe de Guerra. El Chieftain es el... No me acuerdo en español cuál es el nombre que recibe el Goblin Chieftain. El Jefe Trasgo... Bueno, 216, 216, 216, 216, 216. Todas las cartas del mazo de Goblins. Es curioso que hay alguien, algún jugador no lleva las cuatro copias del minero de Skirk. El minero de Skirk es el Trasgo que da mana. Por eso yo me sorprende muchísimo que alguien no lleve las cuatro copias de este Skirk por Spector, este minero de Skirk, porque es fundamentalmente la carta que te permite rampearte, es decir, obtener mana adicional para jugar el Muxus lo antes posible. Bueno, Krenko sí que es normal que no se lleven cuatro copias en todos los mazos. De hecho, me sorprende que haya 213 copias en total. Bueno, Tierra, la cripta sangrienta, Bosque... Este sí es el Jefe de Guerra Trasgo. Goblin Warchief, 210, es el que da prisa y hace que cuesten uno menos. Este sí, bueno, entiendo que haya gente que no lleve las cuatro copias. Tierra Roja Negra, ¿vale? Igual que la Blood Crip. Abreid, una chispa, más que nada por banquillos. Ah, fíjate justo, más que nada por banquillos. 10 se llevan de base y 181 en los banquillos. El Abrite es el instantáneo que hace tres puntos de daño a una criatura de objetivo o destruye un artefacto, ¿no? Y bueno, todo Goblins, ¿no? Básicamente, la siguiente carta. Mejor dicho, la primera carta, que no es una tierra, que no es un Goblin, o que no es el Zotsis, el confiscar pensamientos, que nos encontramos es Uro. Y nos sorprende porque Uro seguramente sea la mejor carta de Standard y una de las mejores cartas de Historic. De hecho, muchos nos llevamos las manos a la cabeza cuando vimos que en Standard prohibieron la espiral de crecimiento hace muy poquito tiempo, pero no prohibieron el Uro, que es mucho mejor que la espiral de crecimiento. Y además el Uro ni siquiera la rota, pero la espiral sí rotaba. O sea, un mes antes de que rotase de Standard, la prohibieron en Standard. Y Uro lo han dejado durante un año más. De momento, claro, ¿no? Vamos a tirar hacia abajo porque al final me enrollo mucho. Aquí hay un pequeño overview de lo que llevan los mazos, ¿vale? El mazo más jugado de todos es el mazo de trasgos, con el, como os decía, el minero Skirk, que es la mejor carta del mazo seguramente, la más importante después del Muxus, porque es la que te posibilita meter Muxus. Krenko que pone una cantidad absurda de tokens en mesa, les das prisa, ¿vale? Tienes jefes de guerra, bueno, tienes jefes trasgos que dan prisa a tus otros trasgos, a todos tus trasgos, mejor dicho. Por tanto, al final, el Krenko puede activar su habilidad en turno que lo juegas y hace locuras con minero y Krenko. Metes Muxus en mesa muy fácilmente, por ejemplo, y luego empiezas a hacer locuras, ¿no? La Sultai Midrange, la verde, azul y negra, ¿vale? Como cartas principales, el Uro, la Nisa y el Confiscar Pensamientos, como os decía. Este dibujo del Confiscar Pensamientos no está en Magica Arena. Esto es de otra colección, ¿vale? Que no está en Magica Arena. Es que no recordaba qué colección es esta. Veo que pone 2XM, pero no estoy 100% seguro de a cuál se refiere. ¿Será la de Double Masters? Puede ser. Podría ser Double Masters, ¿no? Que esta sea la versión de Double Masters. Como es Magic Presencial, no estoy puesto. Siguiente mazo. Nos hablan aquí de las Junts Sacrifice, con el Diablo del Caos, el Horno de la Bruja y el Gato, el familiar del caldero, que también es legal y histórico, que han recibido la incorporación por parte del color verde de Collected Company, es decir, Compañía Reunida, creo que se llama en español la carta, que me parece absurdamente buena. O sea, si el Muxus es brutísimo porque miras 6 cartas del top y pones todos los Goblins de coste 4 o menos en juego gratis, Collected Company, Compañía Reunida, es lo mismo. Por 4, instantáneo, lo puedes jugar en cualquier momento. Miras 6 cartas del top y pones hasta 2 criaturas de coste 3 o menos gratis en juego. Todo lo que sea poner cosas gratis en juego mirando 6 cartas del top es demasiado bruto. Yo estoy en contra de Muxus, estoy en contra de Collected Company, ese tipo de cartas me parecen demasiado. Vale, aquí nos hablan de la otra versión de Goblins, que incorpora el Zotsis, de hecho lleva el Mana Negro únicamente, veis lo que os decía, llevan Cripta Sangrienta, Dragon School Summit, si alguna carta la digo en inglés es porque no me acuerdo el nombre en español. Llevan estas tierras que hemos visto que también son de las cartas más jugadas del formato, para incorporar simplemente 3 o 4 copias de Confiscar Pensamientos, pues para llevar de base algo de defensa, ¿no? ¿De base o de banquillo? A lo mejor algunas llevan alguna copia también de banquillo, ¿no? Vale, las band de control, pues eso, lo que ya conocemos. Esta combinación de 3 cartas la hemos tenido en estándar todo el año. Uro, Teferi, bueno en estándar teníamos el Teferi de coste 3, en lugar del Teferi de coste 5 que es de histórico, y ira de dios, en lugar de ira de dios, en estándar lo que teníamos es rasgar el cielo, o sea que al fin y al cabo la combinación de cartas es más honorónima en estándar que en histórico, con las pequeñas diferencias que puede haber. Y este es el mazo que mañana va a haber vídeo de él, porque me está encantando, me estoy divirtiendo muchísimo con este mazo, moro negro de obsequio del dios faraón, que es esta carta de aquí. Y, no sé, un mazo divertido, original, distinto a lo que juega el resto de la gente, y bastante, bastante, bastante bueno. Bueno, las Rakdos Sacrifice en sus diferentes versiones la han llamado a esta Rakdos Arcanist, porque lleva el Arcanista de la Horda del Terror. Hay otras versiones que no llevan a Arcanista de la Horda del Terror, que llevan el Gato y el Horno. Versiones que sí llevan a Arcanista, pero llevan también el Piromante Joven, por ejemplo. Esta versión, mira aquí, John Piromancer. Hay algunas que llevan John Piromancer, Piromante Joven, y otras que no lo llevan. Aquí hay bastante variedad en este mazo en concreto. Yo, sinceramente, lo he estado probando. Las diferentes versiones de Rakdos Sacrifice que hay. Y me han parecido un poquito por debajo del metajuego. Y ahora me han puesto a probar la mono negra de obsequio del dios faraón, y me ha parecido bastante, bastante mejor que las Rakdos Sacrifice en general. Bueno, Azorios de control, azul blanca de control. Hay cuatro jugadores que la están pilotando. Es como la de Standard también. Hace muy poquito la hemos tenido en Standard, salvando las distancias. Un mazo muy pesado, muy aburrido, muy lento. Esperemos que no llegue a las finales porque las va a hacer muy aburridas. Los mazos de Kettys Combo, los mazos de Combo de Kettys, que ha estado en Standard hasta hace muy poco. Bueno, de hecho está en Standard actualmente. Es una carta que en Standard no se ha jugado porque no da juego en Standard, pero que está actualmente en Standard, claro. Y en Histórico, yo creo que es el mejor mazo de Histórico, este mazo. Es un mazo de Combo bastante imparable realmente, sobre todo en la primera partida. La primera partida es que es casi invencible. Luego ya en la segunda cambia bastante la cosa. Segunda y tercera partida por el banquillo. Pero yo creo que la gente no lo está jugando porque es demasiado lento de hacer el combo. Hay que hacer demasiados clics. Muy pesado, muy poco divertido. Y en Magic Arena un infierno de mazo realmente. Y quizás también no lo juegan porque de banquillo pierde bastante. Además han salido un montón de cartas contra Cementerio en estas últimas colecciones. Y lo destrozan. Vale, Gruel Agro. Sigue existiendo. ¿Qué han hecho las Gruel Agro? Bueno, pues han perdido la Chaman. La Chaman tampoco ha estado tantos meses con nosotros. Ha estado seis meses. Salió en Historic Anthologies y la han prohibido pocos meses después. Así que no pasa nada. ¿Qué ha salido ahora? Bueno, pues venga, Colleted Company. Así que al final el mazo pierde una cosa, pero ha ganado Colleted Company. Creo que es peor con Colleted Company que con la Chaman, lógicamente. Pero aún así tres jugadores se han animado a llevarla. Luego tenemos a Zorius Auras. Me sorprende que este mazo solamente lo jueguen tres jugadores. Es un mazo... A ver, lo que pasa es que es más un mazo casual realmente. Yo creo que no es buen mazo para un metajuego realmente competitivo. Pero es que atraca mucho. Core Spirit Dancer con todo lo que reluce y curiosidad obsesiva. Es una combinación de tres cartas muy buena. Tiene mucha ventaja de cartas. Tiene mucha protección. Muchas formas de dar indestructible, de dar protección a tus criaturas. Tiene ventaja de cartas. La verdad es que lo tiene un poco todo. Pero me sorprende que solamente tres, sinceramente. Aunque yo creo que el mazo es malo. No malo, pero que no es un tier uno, sin duda, del formato. Me sorprende que solo tres jugadores le hayan intentado con este mazo. Jun Citadel es una Jun Sacrifice con Ciudadela de Nicol Bolas. Lo mismo, lleva sus hornos, sus gatos... O sea, es igual que una Jun Sacrifice, pero optando por Ciudadela de Nicol Bolas. Llevarán también la mayoría de ellas Diablo del Caos. O sea, que aunque no lo parezca aquí... O sea, aquí arriba hemos visto... Arriba, 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 arriba... Joder, ¿dónde está? Aquí. Las Jun Sacrifice con Diablo del Caos y Horno. Y aquí abajo, aunque no han puesto el Diablo del Caos... Aquí también lo tiene. Si no, no sería Jun. De hecho, es Jun. El rojo, verde, negro. El rojo es precisamente para esa carta. Bueno, roja agresiva. Yo lo he estado probando. Me parece que es bastante buena. Me sorprende también que solo tres jugadores se han atrevido a jugarla. De hecho, lo subí aquí al canal ayer. O sea, a deciros un vídeo que es un mazo que ya habéis visto aquí pilotar en el canal. Me parece muy bueno. Otro mazo muy solvente. Mejor que... Mejor que Cruel Agresiva seguramente. Ese tipo de mazos agresivos tan rápidos. Creo que mejor también que las Azules Blancas de Encantamientos. Y bueno, mazo que yo recomendé ayer que me parece bastante buena. Veis, aquí hablan de Rakdos Sacrifice solo dos jugadores. Pero yo es que las Rakdos Sacrifice estas de aquí con Horno, Gato y Diablo del Caos las metería casi en el mismo saco que las Rakdos Arcanist que en el fondo llevan una combinación de cartas similar o al menos una filosofía de mazo similar. Pero bueno, las separan porque obviamente tienen sus diferencias claras también. Por otro lado, ¿no? Vale, hay un par de jugadores que están jugando Temur Flash. O sea, verde azul roja de destello. Básicamente es como la Simic Flash que teníamos en estándar y le incorporan el color rojo para llevar una carta tan poderosa como Magma Quake que acaba de ser editada en Jumpstart hace unos meses. Aquí la tenéis que es muy buena como... Bueno, aquí sí es que está explicado. Es muy buena contra los Goblins, por ejemplo, ya que es uno de los mejores mazos del formato. Te curas contra ellos con este Magma Quake. También tienes la opción de llevar a Braid, ¿vale? La chispa que hace 3 daño a una criatura. O Destruy un Artefacto que es bastante versátil. Y luego verde azul, pues los counters típicos y el emboscador de manada nocturna que es la mejor carta del mazo seguramente, ¿no? La mono verde de Plainswalkers o mono verde Monogreen Ramp, también lo suelen llamar de rampeo. Es un mazo que lleva Nisa y que lleva Karn. Karn te da la versatilidad de acceder al banquillo desde la primera partida. Y Nisa es una carta que puede ganar ella solita o puede generar una cantidad absurda de manada también, ¿no? Hay un par de mazos de Temur Control. Aquí no está explicado. Es un mazo, pues eso, Temur, azul, rojo, verde. Lleva cartas de rampeo como Uro. Lleva Removals, pues como Sweltering Sands. Y lleva luego una gran win condition como puede ser el Nemetheth, ¿no? El Nemetheth que tenemos aquí. Pero hay una carta que llevan también y que no está puesta. Aquí hablan del Censor como Counter. Del Nemetheth. Llevan curiosidad. Estos mazos los he visto en los listados y llevan un par de copias de curiosidad. La curiosidad es esa aura, ese encantamiento que cuesta uno azul, se lo pones a una criatura y cuando esa criatura hace daño, robas carta. Y es un combo automático, letal, en cuanto la juegas sobre un Nemetheth. Si juegas Nemetheth y le pones curiosidad encima, si haces un daño, has ganado. ¿Por qué? Porque con la curiosidad, siempre que la criatura hace daño, robas carta. Y con Nemetheth, siempre que robas carta, haces un daño. Así que entras en un círculo vicioso y le haces infinito daño al rival con dos cartas. Así que es un mazo de control con un pequeño combo como win condition con el Nemetheth y la curiosidad. Muy gracioso, ¿no? Vale, Golgari y Citadel, esto ya ni he visto el listado, sinceramente. Al parecer hay una Golgari, una verde-negra con Cidadela de Nicolboras. No sé cómo será. Claro, no lleva Diablo del Caos porque no lleva rojo. O sea, es como la Junt, pero sin el rojo para el Diablo del Caos. Y en cambio lleva, dicen aquí, el Muro de Flores, ¿no? Es una carta bastante buena en cuanto a defensivamente y ventaja de cartas. Hay una Simic Ramp, o sea, azul-verde de rampeo. Pues igual que la Sultai, pero quitando el color negro. O sea, pierdes bastante, yo creo, porque no llevar el negro implica no llevar Zotsis, o sea, no llevar confiscar pensamientos, que es muy bueno. Y no llevar Remóval, Remóval de verdad, Remóval negro, ¿no? Como por ejemplo puede ser el Acontecimiento de Extinción, que es bastante bueno actualmente en Histórico, ¿no? Hay una persona que juega Abzan Gift. Ni idea de cómo es este mazo. Si queréis podéis buscarlo en el listado, que os lo voy a dejar debajo del vídeo. Es, o sea, como el mazo que estoy jugando mucho yo ahora mismo de Obsequio del Dios Faraón. Pero en lugar de mono negro, pues le han metido también verde y blanco. Es un listado que quiero ver. ¿Veis? Estas cartas las lleva la mono negra que yo estoy jugando. Lo que nos llevamos, claro, lo que incorpora con estas cartas es el Foss de Janowar, que te hace la hermana, y Compañía Reunida, que también ayuda mucho. Muchillo, digo mucho, perdón. Lo que no sé es para qué lleva el blanco. Habrá que buscar el listado y analizarlo un poquito mejor. Hay una Avant Turbo Fog. Esto es muy raro este mazo. Y es un mazo que lleva todos los efectos tipo niebla. Los efectos tipo niebla son como el Routesnare y el Haze of Pollen, que hacen que las criaturas no hagan daño de combate este turno, ¿vale? De tal manera que con esto es como un Time Wall, que es como agarrar un turno extra, ¿vale? El oponente te ataca con su Muxus que pega 80, ¿vale? Dices, ah, pues mira, niebla. Se suele llamar niebla esto porque la carta original, la primera que hacía esto, se llamaba niebla, y costaba uno verde y instantáneo, y las criaturas no hacen daño de combate este turno. Esto es parecido. Entonces tú vas robando muchas cartas con una Avant, ¿vale? Verde-blanca-azul, de control. Es como la Avant de control que hemos visto más arriba, pero llevando esto para ganar turnos extra contra mazos agresivos. Y luego, ¿cómo gana? Pues ganará de aburrimiento más o menos, ¿no? O bien con Teferi, o sea, en plan de aburrimiento. Un poco chungo. Este mazo existía el año pasado y llevaba nexo del destino, que fue prohibido. Por tanto, ya no se puede jugar nexo del destino. Pero mira, hay una persona que quiere seguir aburriéndonos con este mazo, aun no teniendo ni siquiera el nexo del destino. Hay una Sultai Flash, ¿vale? O sea, otro mazo Flash, solo que esta versión, en lugar de llevar rojo, como la que hemos visto hace un momentito, lleva negro para confiscar pensamientos, una mono verde agresiva. Sinceramente también me sorprende que haya un solo jugador que se atreva con este mazo. Me parece bastante bueno. Mono black agresiva. Esta me parece bastante peor. Este mazo sí que me parece peor que la mono verde agresiva. Es cierto que tiene el Pyrexia Noble Traitor, pero no es tan buena carta realmente, ¿no? Junt agro, o sea, otro mazo más agresivo. Rojo, verde, negro. Bueno, el combo de combo de Regisaurio Putrio y Filo Asqua, con el cual pegas de 16, ¿no? Temur Midrange, lo mismo, un azul verde roja. Esta es mitad rampeo, mitad agresiva. Es un mazo un poco complicado. Intenta acelerarse con Uros y con el Force de Anaguar, ¿vale? Para meter Glory Bringers en mesa lo antes posible. Y un mazo de espíritus, me gusta. No es buen mazo. Es un meme deck realmente. Es un mazo casual. Yo lo he jugado bastante, va ante espíritus. Pero mola, mola. Es bueno, es bueno. Bueno, a ver, he jugado a Thorius Spiritus, ¿vale? Lo he jugado. Con verde no. Lo que pasa es que ha salido la compañía reunida hace poco y aún no he tenido tiempo de probarla. La Collected Company lo que hace es que este mazo merezca la pena meterle verde y sacar los espíritus a velocidad instantáneo. Por cuatro semanas sacas dos espíritus gratis del top y eso es brutal, ¿no? Entonces se convierte en una especie de mazo híbrido entre mazo de control que juegas a final del turno del rival con counters, con compañía reunida y agresivo con los espíritus que se dopan y ya al final metes en mesa 5, 5, 6, 6 y bichos enormes, ¿no? Con todo esto. Así que, bueno, este es el repaso al metajuego. Durante estos próximos días se va a disputar y yo voy a retransmitir en directo la final en twitch.tv barra magicblock.tk que va a ser el domingo por la noche. Lo voy a retransmitir a partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2. Así que si queréis pasaros por allí haré la retransmisión no oficial de dicho evento. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!